Casi, casi pegue al carro este maje Uy, maje Díganmelo, mi amor Díganme si usted anda con ese maje, Ingrid Qué lindo el carepí Madre, que agradezca que lo dejé con retrovisor Porque ese maje tenía todo el campo para pasar ahí Lo que quería era joder la vía, nada más Hasta la pata, se maje Se quedó sin gas office, se maje, seguro Esta salida, gente, siempre es Un peligro, maje Ay, huevón, otro choque, maje No, maje Hoy es el día de los choques, gente Un peligro total en la calle Ya está, este, madre Puso ahí Y los carros tienen que volar Y ahí va a echar para atrás, madre Porque ya vio que ya lo van a pegar Si direccionaba ese sin nada Ya se iba a tirar como un loco, huevón Universidad de Costa Rica, vea La lleve suave Sí, gente, vea que es madre por acá No, sí, huevón, maje Un lunes, uy, tremendo bombazo, vea Un lunes, maje A ver, está ahora con esos aguaceros Chocar, maje No, hombre, maje Son Pichos, ahí lo hicimos todo, maje Uy, vamos a ver Vea que lindo el Michi Fiesta, pastilla, envime Y no huevón, peric Vamos a cambiarlo Pero por sospecha Por sospecha No Opa, opa, opa Cuidado del campo Dale, papi Ay, gente Algo pasó aquí, maje Porque No es tan común Tanta presa Al final de cuentas No había nada Entonces no sé qué No sé qué pasó Creo, maje Que era su puzo Estaban ahí Haciendo locos Madre Qué carajo Pasó aquí Ay, huevón Se fue el carro, maje Oh, my God Se desmadró la vara esta De la dirección Ay, huevón Ay, madre Una moto, maje Ay, huevón Bueno, dime Que todo esté bien Ojalá que No haya sido nada grave Gente, andemos con mucho cuidado Manejemos con muchísima precaución Recuerden que hay gente Que nos está esperando En la casa Bien, vamos a empezar